Dile que nosotros somos locos Colectivo de mentes del perreo Colectivo de mentes del perreo Amigos Ahora si Chequen esto mis chamacos Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo ¿Dónde sorprendiste? Canta bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Canta bellaqueo, de chuta bellaqueo Es el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Dios mío es el bellaqueo ¿Cómo le gusta siempre? Ay, maroneo, maroneo, maroneo El perreo, maroneo, maroneo El perreo ya empezó Maroneo, maroneo Esta noche vaciló Báilalo, begalo Mírate paladizo ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta hacer la pista comiso? Dándula Que no saca bellaqueo Que no saca bellaqueo Báilalo, bellaqueo Báilalo, begalo Báilalo, begalo Báilalo, begalo Báilalo, begalo Báilalo, begalo Sota like Tra, 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 tra Como le gusta siempre Cómo le baila, maroneo Tra, 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 tra Palma, maroneo, maroneo Colectivo de mentes del perreo E... 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 Gracias por ver el video.